Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional sobre el libre ingreso a Nicaragua de equipos fotográficos y o fílmicos. La Dirección General de Servicios Aduaneros del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua informa a nuestro pueblo y a los apreciables visitantes a nuestro país que con instrucciones de la Presidencia de la República se confirma no hay restricción alguna a la introducción a Nicaragua de equipos fotográficos y o fílmicos que porten las personas que ingresen. La Dirección General de Servicios Aduaneros del Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua ratifica el libre ingreso de estos equipos para quienes lleguen por cualquier puesto fronterizo a nuestra Nicaragua bendita y siempre libre. Managua, 27 de enero 2023. Canal 4 es el medio de comunicación líder en información de interés para los nicaragüenses. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro contenido con tus amigos para que se puedan informar.